24 millones de soles es el perjuicio económico que detectó la Contraloría General de la República en el 2020. Según Joan Ramírez Merino, gerente regional de control, se identificaron presuntas irregularidades en el aspecto administrativo, civil y penal. Los informes que hemos emitido suman un perjuicio de aproximadamente 24 millones de soles. En este caso estamos hablando de siete auditorías financieras, diez auditorías de cumplimiento y treinta servicios de control específicos, donde se han determinado diversas irregularidades, tanto de orden administrativo, civil como penal. Ramírez, en base al velocímetro de los servicios de control, indicó que 204 funcionarios se verían involucrados en este tipo de casos, aunque algunos de ellos tendrían más de alguna responsabilidad. Si bien es cierto, son 204 funcionarios, hay 373 responsabilidades identificadas. ¿Por qué? Porque en muchos casos los funcionarios tienen más de una responsabilidad identificada, pueden tener responsabilidad administrativa y penal o administrativa y civil. Entre los resultados de servicios de control figuran los que se licieron a las municipalidades distritales de Salitral, Cuarmaca, entre otros. En otro momento exhortó que el Congreso de la República apruebe normas para que la Contraloría ejerza su facultad sancionadora en la lucha contra la corrupción.